Lax Fernando Flores Mori es el campeón de judo categoría menos 36 kilogramos. Lax, eres un campeonazo. Sí. Lax tiene acá sus medallas, él nos va a ir contando cómo las ha obtenido. Lax, la primera medalla es de la etapa de la UGEL. Esto le gané en el campeonato de la UGEL en el colisor. ¿En el colisor cerrado? Ajá. Listo, póntela. La siguiente medalla es de la etapa de la UGEL. De la UGEL también en el colisor cerrado. También, también se ha ocupado en el primer lugar. Sí. Todas son medallas de oro. Esto es de la macro regional en Moyobamba. Este es de la macro regional en Moyobamba. Ajá. Póntela. Esto es de la nacional en Lima. ¿Qué ha ganado? ¿Cuándo? El viernes. El primer lugar también. Categoría menos 36. Por favor, ponte la medalla. Lax, Lax, tú eres un campeonato. ¿Hace cuánto tiempo practicas judo? Hace un año. Un año. Un año, ¿no? Yo me estoy admirando porque con un año ya has ganado. Imagínate si estarías más tiempo en el deporte. Sí, este, me he admirado mucho en practicar este arte de Marcelo porque es mi arte de Marcelo, es mi deporte favorito. Y ahora, ¿y quién te ha inducido? ¿Quién te ha dicho que practiques judo? Mi papá y mi mamá me han dicho, primero yo quería meterme a fútbol, pero no, no, no me podía meter a fútbol porque decía mi papá que en fútbol casi no voy a... No vas a destacar. Ajá. Y por eso... Tenía razón. Y un señor vino y me dijo, ponle judo pues y yo me pon... yo entrené judo, me metí al judo, el sencillo me ha dicho que yo tengo talento y luego... Mira, y eso es importante, ¿no? Reconocer a los muchachos, a los jóvenes, digamos como tú, verles si tienen madera y estimularles para que puedan desarrollar ese talento. Fíjate pues, con ese talento que te han dicho, medallas de oro en las cuatro etapas de este campeonato deportivo. Ah. En todas las etapas has ganado medallas de oro. Sí, sí, en todas. Ahora, ¿la familia qué te ha dicho? Me ha felicitado, me ha dicho, hijito, este, este, felicidades por ganar todas tus medallas. Ajá. Y lo que, lo que le decía, este, este, lo que te decía tu papá, ¿no? ¿Quién te decía de que no vas a destacar en el fútbol? Mi papá. Ah, ¿te das cuenta que tenías razón? ¿Por qué? Porque, en lo, del, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál? De los... Los campeonatos, los torneos, las ligas, los otros deportes, el fútbol. Este, yo ya empecé a entrenar judo de, este, en... ¿En el IPD? No, del gobierno, del ministerio de acá de Quito. ¿Ya, las querías arreglar de educación? Ajá, desde ahí. En las vacaciones útiles. Luego, me fui a entrenar en su dojo, el sensei, y me dice, bueno. ¿Quién era tu sensei? Ray Soplin. Ray Soplin. Y debe estar también contento, Ray, ¿no? Sí. Ya. Ahora, este, yo pensaba que te había dicho, de repente, tu papá que te, tú eres judo, porque, para que te puedas defender, y por ahí, de repente, te hacían bullying. No, solo por deporte, nomás. Solo por deporte. Y qué bien. Y ahora, el AX, ¿qué es lo que viene para el AX en cuanto a competencias? ¿Competencias? Ajá. Después de esto viene la... el sudamericano. Ya. ¿Qué va a ser cuándo? El... el 11 de diciembre. Está cerquita, nada más. Está regresando ya. El 11 y el 2 se regresa. Este, y ya está todo eso cubierto, ¿vas a ir? Sí. ¿Sí? Estoy bien, este, esmerado en ganar el campeonato. ¿Y en los estudios? Sí, también me preocupa en los estudios. ¿Sí, no? Estás primer grado, me decía, de secundaria. Ajá. Listo, Black, están que te llaman ahí, la familia, seguramente. Y acá, y en el colegio, ¿qué te ha dicho la directora? Me ha dicho, me ha felicitado, este, que estoy bien. Que siga así, y que siga campeonando. Así es. Lax, de verdad, Lax, que estamos, al igual que la profesora, tus padres, todos emocionados con tus logros, pura medalla de oro. Y a la par de los estudios, realmente, también hay un, tú eres el futuro de los deportistas aquí en Loreto. Felicitaciones, Lax. Bien, gracias. Gracias.